ZOMBIE APOCALYPSE que, bueno, ya si han visto el otro video saben que la perdí la que tenía, vamos a graciarnos una aquí perfecto y aquí le vamos a dar a conducir pero la verdad que no estén muy armados porque, claro, tenía la horda ahí en toda la cara que me iba a entrar ahí a mi casilla y pues agarré ahí todo tenía más cosas para agarrar pero bueno, tengo ahí lo que es el pack que traigo cuando vengo aquí a estos eventos y bueno, estoy un peito en la mierda la verdad vamos a ver, tenemos, si no me equivoco este es el típico rehén, ¿no? sí, es el típico rehén y lo que vamos a hacer es dejar esta mochila aquí ¿no? primeramente y nos vamos a equipar todo esto muy bien que sea el evento del rehén porque vamos a probar algo que me dijeron me dijeron, como pueden ver, que ahí hay cuatro enemigos, ¿no? y me dijeron que ahí está, pues lo mataron vamos a tratar de que no se me están dando con todo este se quedó pillado ahí perfecto me dijeron que eso que si yo espero, ¿no? ahora voy a poder lootear al rehén que era lo que antes no se podía ahora vamos a corroborarlo bien, tenemos una escopeta esto, perfecto traen ropa bastante mala con razón los maté tan rápido a ver este que trae pues pura mierda la verdad esto se lo voy a dejar sinceramente hasta aquí llegó el farming este otra vez no traje botellas joder, bueno así, bueno miren podemos lootearlo la verdad no trae nada extraordinario pero bueno tomamos una mala decisión aquí en realidad porque recuerden que no me van a dejar cambiar de mochila ahí está vamos a hacer ahí vamos a equiparnos esta perfecto y ahora sí lo que podemos hacer es equiparnos directamente uno de estos pantalones ahí nos vamos a llevar esto porque ahí está y vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí como pueden ver ese truquillo entre comillas funciona ¿no? bastante bien tenemos que dejar que lo maten así traje botellas vacías soy el puto amo tenemos que dejar que lo maten así nosotros podemos lootear su cuerpo también que digase de paso no trae la gran cantidad de cosas pero bueno algo es algo lo vamos a sacar aquí lo vamos a ver a extraer perfecto nos llevamos todo este combustible no hay otra moto así que vamos a ver qué tenemos por aquí a ver, a ver, a ver tenemos bauxita tenemos cerveza a ver la verdad es que traje muchas cosas esas botas estas botas la verdad que están en la mierda así que directamente las voy a cambiar me voy a llevar estas cosas estas cosas se pueden casi que apilar con ahí perfecto las cervezas las vamos a ver que hay en la otra maleta porque en realidad tampoco es que me cierro atando eso igual ahora vamos a dejar algo ahí en la moto pues tenemos esto perfecto entonces vamos a venir aquí y vamos a dejar este combustible acá ahí liberamos otro espacio pinturas azules tengo a saco la verdad debo tener como ciento y algo de azules así que eso lo voy a dejar y aquí me voy a llevar está difícil porque no hay algo que aquí valga mucho la verdad casi que me quedo hasta con la pintura pero bueno no, me voy a llevar esta madera no sé por algo por si las dudas porque la verdad que una cinta no me parece la gran uy me está olvidando estos cupones que puedo dejar la madera claro es que no sé por qué me estaba llevando la madera ni sé por qué me llegó esa piedra la verdad pero bueno es más de hecho me sirve más la madera que la piedra que es un normal y bueno ya saben si ustedes vienen aquí y les sobra espacio como ven me voy muy en la mierda con el espacio aunque podría dejar ese hierro pero no, no sé bien les vendría limpiarse toda esta zona y agarrar todas las semillas yo la verdad que no lo voy a hacer sinceramente así que listo poco más porque ya no queda más esa es la única moto que hay y revisamos otra vez hay aquí podemos revisar pero creo que esto no trae nada la verdad me parece que no trae nada o que si trae trae el starter pack que no, no es nada sí el starter pack lo típico así que bueno ya veréis hasta aquí este vídeo la verdad que me estaré yendo ahora al evento del barco de paso mientras espero que pase la horda que no grabaré la verdad el evento del barco y luego más tarde podré retomar este vídeo que estaba haciendo sobre cómo farmear algunos tiquecitos que seguro ustedes vean primero ese vídeo incluso antes que este porque de estos tengo ya en cola de vídeos de la moto tengo ya en cola que tengo que subir y este pues trataré de subirlos así como en correlación estilo serie así que bueno este vídeo vas a saber Dios cuando verá la luz así que bueno chavales espero que les haya gustado ya saben que ahí me encantan no sé por qué la verdad pero me gusta grabar los eventos de la moto no sé por qué me parece que es algo lo más cercano a una serie que voy a hacer en las de Oner así que espero que les guste a ustedes también y desde aquí les mando un saludito y los dejo en el pan chau chau